¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estáis tan enfadados? Luis se comió mi galleta. ¡Diago se comió la mía! O sea, ¿que este escándalo es solo por una simple galleta? Era una galleta de chocolate. Y la mía era de vainilla. Y todo el mundo sabe que las de vainilla son las mejores. Claro que no. Es chocolate. ¡Vainilla! ¡Chocolate! ¡Vainilla! ¡Chocolate! Chicos, parad de una vez. Vamos a solucionar esto ahora mismo. A ver, ¿cómo? Con una competición. ¡Sí! ¡A muerte! ¡No! Ja, ja, ja. Era un chiste. Hablando de chistes, ¿qué pasa si tiras un pato al agua? Nada. Ja, ja, ja. Eh, Paki, ¿y qué pasó con la competición? Podemos hacer una de a ver quién grita más fuerte. ¡Aaah! O mejor, una para ver quién grita más bajito. ¡Le dé oigo! Es que no me vas a oír, porque soy un profesional. Tienes que acercarte. ¡Aaah! Ja, ja, ja. Basta. Mejor lo resolvéis todo en una competición de minicatapultas. Buscando datos. Procesando archivos. Vídeo encontrado. Tres, catorce, dieciséis. Lo vas a flipar. Voy a hacer la mejor catapulta del mundo. A ver, a ver, a ver qué hay que coger aquí. No, no, te voy a ganar yo. Sin tener que roceros, palitos de los polos, tapón... Tú siempre tardas más en hacer las cosas. Voy a hacer yo la catapulta primero. Atiende, atiende. Bueno, mejor no atiendes, que así mi catapulta va a ser mejor que la tuya. No sé yo. A ver, ¿cuántos hay que pillar aquí? Esos palitos te los dan cuando vas al médico. Son seis palitos. Mira, sabe contar y todo. Mira, nos tenemos que comer seis helados. Uy, qué mala suerte. Yo me voy a comer seis palitos, pero para mí, porque es mi catapulta, son mis helados, ¿vale? A ver qué está haciendo. Ah, vale, que pilla con toda la goma y los coloca así juntos. Vale. A ver, los está uniendo todos. Muy bien. Y otra vez al otro lado. Perfecto. Y ahora, mira, coge otro. O sea, que tenemos que comer más helados todavía. Ah, y esto lo mete por el medio. Claro, como están con las gomas elásticas, se queda prisionero. A ver, a ver, ¿qué más? A lo mejor hay que comerse algún helado más, ¿eh? Yo creo que eso... Mira, sí, hay que comerse otro. ¡Otro helado! ¡Otro helado! Joder, esto me parece increíble. Y ahora está uniendo la punta corta. Oye, esto es muy extraño. A ver qué va a hacer. Pero, ¿es un avión o qué es esto? Sí, parece como un avión ahí, extraño. No, pero entonces... Ah, ya empiezo a entender algo. Estos son dos palos que se accionan... Ah, esto es... Y ahora, ¿qué va a hacer ahí? Va a hacer el cruce mágico. Ah, esto es una cosa que le he dado en el cole yo, que se llama la ley de la palanca, ¿eh? Mmm... Tú vas muy de listo, pero yo te voy a ganar. No tengo muy claro. Sí, sí, sí. Esto es así, esto es así. Mi catapulta va a ser lo mejor del mundo. Pero ahora habrá que hacer algo, porque si no, cuando pones algo... Ah, en cruz, en cruz. Mira, pero ahí se va a caer. Eso no funciona. Ah, vale, vale, vale. Ahora sí. Ah, el tapóncico. Ahora sí, con el tapón sí, claro. Mi tapón va a ser más grande que el tuyo. Pues ten cuidado, que como tenga mucho peso, no lo lanza, ¿eh? Que tampoco esto es una catapulta profesional, profesional. Ah, vale. Entonces ahí pone con la cinta que recena otro poquito... ¡Oh, mira, mira! A ver, a ver. ¡Guau! ¡Oh, increíble! Casi nos da a nosotros. ¡Qué técnica de purata! ¡El lanzamiento! Voy a hacer una catapulta mucho mejor que la tuya. ¡Anda! ¡Empatamos! Sí, ¿puedo decirte algo, Agus? Claro. Perdona por haberme comido tu galleta, pero creo que en el fondo me gusta más el chocolate que la vainilla. Yo también lo siento, Louis. Es que amo la vainilla en secreto. No hay nada mejor para reconciliarse que una buena partidita de mini catapultas. Ahora que habéis vuelto a ser amigos, veamos que han enviado los chicos a la página de Klan. ¡Oh, claro! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, mira, mira! ¡Esto es un castillazo! ¡Oh, sí! Es que esto es buenísimo porque podemos tipo de en la catapulta y tirarlo hoy contra el castillo. ¡La ha hecho Elena! ¡Guau! Y a ver qué tenemos por aquí. ¡Oh, qué chulo! ¡Son piedras pintadas! Esto sí que son auténticas piedras preciosas. Lo mismo lo podemos tirarlo también con la catapulta. Mandad todas las manualidades a Klan.RTV.es. ¡Os esperamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!